Se necesitan 40 dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Quienes puedan proporcionarla deberán presentarse en el hospital de la calle Gascon 450, indicando que es para el enfermo de la habitación 809. Repetimos. Sangre de cualquier grupo y factor. Hospital de la calle Gascon 450. Enfermo de la habitación 809. Muchas gracias.